Bueno, hola a todos mi nombre es Cristian, bienvenidos a Cripto Alterno, su canal de criptomonedas alternativas y oportunidades de inversión Bueno, estamos en un nuevo video de Mosta Infinite En el video de hoy vamos a hablar sobre lo que ocurrió ayer, vamos a ver que es la solución que dieron y todo eso Ya saben, lo típico, suscríbanse, activan la campanita con todas las notificaciones Tienen mi grupo VIP por $25, mi telegram abajo en la descripción y todas mis redes sociales Bueno, vamos a empezar de una vez, súper rápido A ver, ¿qué es lo que pasó ayer? Básicamente, si nos vamos al Market Play, a esta página Un momento Ah, no me sale Perdónen que no me sale la página de Mosta Infinite del Market Play Pero bueno, básicamente ayer era la salida de los huevos de Mosta Infinite Entonces lo pusieron para otro día, para otra madre Y bueno, por ahora están arreglando toda la página de Mosta Infinite ¿Y esto por qué? Ayer no hice video directo de esto porque estaba en la calle y no pude grabarlo Y bueno, vamos a empezar desde el principio O sea, básicamente iban a hacer la preventa de los huevos ¿Y cómo se hacía todo el proceso? Pues tenemos el token de gobernanza de Mosta, el Money O sea, este que tenemos aquí Y lo podías cambiar por STT en una pool de liquidez Que era una cantidad variable O sea, iba a salir en 588 STT cada Money Y luego podía subir o bajar como quisiera el precio Pues dependía del valor del Money y entre otras variables más Esto se le conoce como Impermanent Loss Que puede subir o bajar el precio del LP O sea, el token de liquidez entre dos monedas Bien, ya sabiendo esto, ya sabemos la parte esa Ahora viene la parte graciosa ¿Qué es lo que sucedió exactamente ayer? Pues esto iba a salir exactamente a las 18 horas UTC Creo que es como a esta hora más o menos Sí, una hora antes, hace como dos horas Iba a salir la venta de los Cronoceros y los Soul Bones Les recuerdo algo Los Cronoceros son huevos súper especiales Que hay una cantidad muy limitada Y los Soul Bones ya se venden en grandes cantidades Los Cronoceros no son NFT Los Soul Bones sí los son Y puedes venderlos y traspasarlos de Wallet y toda banda Bueno, en conclusión Iba a salir la preventa Y la página de Monster Infinite tuvo unas Spikes O sea, tuvo unos picos gigantescos De entradas, o sea, tan grandes Que tuvieron que cancelarlo todo, básicamente No sé si hubo gente que compró o no Acá tenemos el comunicado Y acá vemos en el comunicado Como hubo en algún momento Justo en la hora de la compra-venta Que hubo 12 millones de solicitudes a la página Una página de este calibre Pues capaz no estaba preparada para tanta gente Yo en ese momento O sea, les soy sincero Yo no estaba en ese momento Estaba viendo todo el problema que estaba pasando Quería hacer video Pero era imposible O sea, estaba en la calle No podía hacerlo Pero bueno, ya estoy aquí Y bueno, les estoy explicando Más o menos la situación Entonces, ¿qué sucede? Primero reprogramaron todo lo de Monster Para ver ¿Para hoy? No A ver Hicieron dos cosas Van a reprogramar Van a reprogramar la venta de huevos Creo que era así O sea, déjenme ver Para confirmar No sé si O sea Yo lo que sé Es que no se vendieron todos los huevos Pero no sé si O sea, los cronoceros Que son los Básicamente Son los huevos Que son los más únicos Pero no se pueden vender Ni intercambiar No sé si eso Se vendieron completamente Voy a poner el traductor Vamos a leer la noticia Como tal Ok Ah, perdón Pues un TikTok Bueno Debido a la asombrosa respuesta De la comunidad Tuvimos que posponer El lanzamiento de MoneySTT Pool Y la Monster Cell Para garantizar No solo la igualdad de oportunidades Para todos los miembros En la participación De Monster Cell Y todo eso La principal preocupación Era el lanzamiento Ajá Ya comenzamos a monitorear Por lo tanto Bueno Retrasaron Sí Como sabía Yo no sé Creo que hubo gente Que pudo comprar los cronoceros Creo que lo hubo No sé No estoy tan seguro Pero bueno Lo que sí Retrasaron la salida De todo Antes aquí Salían dos botones Uno que era para hacer Exchange De Money a STT Con un valor Que iba cambiando Según el precio del Money Y según la cantidad Que se haya intercambiado Y también para comprar Los cronoceros Y los soulbone Les recuerdo Lo de los cronoceros Creo que son 4.088 O 6.000 Cronoceros Más o menos Que empiezan Por Van por un sistema De subasta Que básicamente El primero Va a costar Muy caro Y el último Va a costar Super barato Como 50 O 40 dólares Bueno Entre comillas Barato Y luego Los equipos Claro Como ellos prometieron Iban a salir 10 a 15 dólares En STT Recordemos eso Que eso Vas bien Los equipos No creo Que puedan mantener Ese precio Pero bueno En conclusión ¿Qué pasó? Cancelaron Toda esta vaina Y ahora La van a hacer Dentro de unos días O sea No sé exactamente Qué fecha Pero bueno Van a reprogramarlo Todo Y todos Los que Pudieron hacer En el intercambio Con STT Les van a regalar Un NFT Cosmético Super limitado Como muestra De agradecimiento Y todo eso Para pedirles Disculpas Y todo eso Pues eso fue Lo que pasó Exactamente Con Mosta La comunidad No lo No lo percibió De buena manera Porque O sea Yo hice unas ventas De money Por cierto Pero el precio Estaba El precio Estaba Como a 2 dólares No quería vender Pero tenía que comprar Unas cosas Pero bueno Eso fue lo que pasó No No se pudo haber O sea Yo siento que bueno Reaccionaron bien Vieron disculpas Y todo eso Y esto nos demuestra Algo Que hay mucha gente Detrás de Mosta Infinite No me refiero A la gente Que lo está programando Ni los des Ni todo eso Sino mucha gente Detrás de Mosta Infinite Del proyecto Como tal Porque tener Picos de 12 millones De solicitudes En cuestión De una hora Es demasiado Así que yo lo veo Bien como proyecto Claro A muchos Nos afectó Que no pudimos Comprar nuestros huevos Y bueno Ahorita La wallet Que tienen Marketplace . Mosta Infinite . Com No funciona O sea No sale los money Ni sale los Inception Mosta Aquí yo debería tener El Inception Mosta Número 355 Pero no sale O sea No se puede hacer nada Vamos a ver Acá yo tengo el mío Vamos a ver Si lo carga No Eso es básicamente Porque ellos cerraron Algunos nodos O bueno La mitad de los nodos Del server De Marketplace . Mosta . Marketplace . Mosta Infinite . Com Perdón Me trae un momento Lo cerraron Para Mejorar el servidor Ahora Que va a pasar Dentro de unos días Va a volver a salir La preventa De los huevos Y bueno Luego de que acabe La preventa De todos los huevos O sea Incluido Los Soul Bone Que van a ser En total Creo que 200.000 Que va a pasar Como puedo Obtener de nuevo Mostas Infinite O sea Mostas Tendrías que acudir A la reproducción Y bueno Ese es tu próximo camino Bueno Esto sería todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado A mi me encantó Ser su presentador El día de hoy Fue algo malo Lo de Mosta Pues si Pero respondieron De una buena manera Esto No se A mi me genera confianza Que El grupo Detrás de Mosta Haya respondido De una vez A todos los problemas Bueno A todos los posibles problemas Porque Ellos Ellos mismos Lo dijeron Aquí en el comunicado O sea Yo lo leí antes Que esto lo hicieron Más que todo Para que algunos No se vieran Más beneficiados Que otros Así que estuvo Bastante bien Espero que les haya gustado El video Tienen el botón De suscribirse Abajo en la descripción Mi nombre es Christian Y fue un placer Ser su presentador El día de hoy Nos vemos en un próximo video Cracks Un saludo Y hasta la próxima Chao Chau 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 Chau